Tú eres como un lucero que ilumina el oscuro y triste cielo ¿Qué sería de mí sin tu amor? Sería un alfuego en medio del mar Tú eres como un lucero que ilumina el oscuro y triste cielo ¿Qué sería de mí sin tu amor? Sería un alfuego en medio del mar Esta noche la luna y las estrellas no saldrán porque tú estás junto a mí Y para mí no hay más luna ni estrellas que tu amor y estar cerca de ti Tú eres como un lucero que ilumina el oscuro y triste cielo ¿Qué sería de mí sin tu amor? Sería un alfuego en medio del mar ¡Suscríbete al canal! Son tus ojos azules como el cielo Es tu boca una fraga de flor Y tu cuerpo de guitarra mantiene En las nubes sin poder bajar Tú eres como un lucero que ilumina el oscuro y triste cielo ¿Qué sería de mí sin tu amor? Sería un alfuego en medio del mar ¡Suscríbete al canal!